Te quiero mirar para robarte un beso Te quiero abrazar, ansío tu calor Te quiero mirar, que es lo que más deseo Te quiero atrapar y darte todo mi amor Ya no puedo más, estar un minuto sin mirarte Sin que te pueda tocar Ya no puedo más, cada que te vas en un momento te comienzo a extrañar Y es que la verdad, y es que la verdad te necesito hasta para respirar Eso que me das, eso que me das haces que a tu lado solo quiero estar Me estoy volviendo loco por tu amor Me estoy volviendo loco por tu amor Que me haces subir al cielo y sentir que soy tu universo Me estoy volviendo loco por tu amor Me estoy volviendo loco por tu amor Quiero compartir todo mi amor Quiero compartir todo mi existir contigo en un sueño Ya no puedo más, estar un minuto sin mirarte Sin que te pueda tocar Ya no puedo más, cada que te vas en un momento te comienzo a extrañar Y es que la verdad, y es que la verdad te necesito hasta para respirar Eso que me das, eso que me das haces que a tu lado solo quiero estar Me estoy volviendo loco por tu amor Me estoy volviendo loco por tu amor Que me haces subir al cielo y sentir que soy tu universo Me estoy volviendo loco por tu amor Quiero compartir todo mi existir contigo en un sueño Me estoy volviendo loco por tu amor Me estoy volviendo loco por tu amor Que me haces subir al cielo y sentir que soy tu universo Me estoy volviendo loco por tu amor Me estoy volviendo loco por tu amor